... ... Traigo una para la señora nada más... No tienes otra? ... solamente me traje, porque escucharon... ... sus compañeros, pero ahorita la esperan. Gracias. Ok, gracias. ¿Quieres? Sí. ¿Ve con ella? Sí. ¿Cuál es la profesión del señor? Él es el consejo de René Santillán y está apoyando el departamento de profesión. La siguiente pregunta es ¿por qué atiende a la gente en la calle? ¿Una persona es perfecta? Creo que merece estar dentro, ¿no? ¿No en la calle? Eso es asunto entre él y yo. No, 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 señor. No tengo por qué darle explicación a usted de asuntos que son diferentes. No, es que es falta de cortesía. Es falta de cortesía que esté atendido. Es más... Falta de humanidad, señor. Falta de humanidad. Señor, nosotros no podemos hablar de los casos de otros nacionales por cuestiones de la ciudad. No, yo le estoy preguntando. Es que estoy viéndolo. Pero yo le convierto. No le dio caso incompleto. ¿Por qué? Estamos hablando de otro asunto, ¿verdad? No, pero es una... Es una duda que a mí me... Bueno, es una impresión que tiene usted equivocada. Nosotros al momento que hemos estado ahí, ¿sabes? Nos han dicho, hey, ¿quién ha consultado esto? Y digo, nosotros nos duele lo que le están haciendo la gente. Y por eso, como a título... Venimos hablando de otro asunto, creo yo, ¿no? Ahorita no de todo lo que... No está ahí ahorita porque estoy queriendo... ¿Qué me diga, no? ¿Por qué? ¿Por qué atender a una persona se obligará a la calle? Pero ahí se puede. Es imprescindible. No, no soy imprescindible. Ahí está. Y tomó foto de que no está haciendo. ¿Tiene su credencial, señor? ¿El trabajador? Es un empleo... Es un empleado público, ¿no? ¿Dónde está su credencial? Estoy en la oficina. No, ¿dónde está su credencial, señor? Usted... Mire, mire, la señorita aquí... ¿Cuál es el punto? La señorita aquí trae su credencial. ¿Cómo? Hasta él, mire, hasta él trae ahí su credencial. Híjole de veras. Señor público, ¿cómo se llama? ¿Y cuál es su puesto? Señor, creo que no es el momento. ¿Cuál es su puesto y cuál es su nombre? Tú lo estás parando precisamente por... ¿Cuál es su nombre de usted? Usted es un servidor público y como tal se debe comportar. No, el señor... Ustedes, hasta el señor seguridad de aquí... ¿Qué es lo que está haciendo? Tienen una obligación porque son servidores públicos y porque la gente les pagamos el salario, les guste... Son nuestros empleados. Recuerdenlo, que son nuestros empleados. Usted no está ahí de a gratis, ¿ok? Es empleado público, ¿eh? Gracias. Ándale, que te vaya bien. Y, un favor, si me trae la otra... Y se regresan con sus credenciales, por favor, los tres. Los tres. Señorita, les pido que... ¿Cómo no va a tomar ese tono? No, no. No, no. No, más que usted tiene algún problema. ¿Tiene algún problema? No, yo le pregunto. ¿Tiene algún problema con mi tono? No, no. ¿Cuál es el problema con mi tono, señorita? ¿Qué? No hay que hablar. ¿Señora? Buenas tardes. Mi nombre es Patricia, pero yo no soy ahorita la encargada del consulado. ¿Meral? Mis compañeros le vinieron a entregar una carta de respuesta que recibimos por parte de la febrera. bueno no directamente con usted yo muy bien comentaron con los señores al señor con su lado no a la encargada de él como te lo digo si el señor con su lado de aquí al sábado no está en la cosa a él mismo a atenderme a recibir entonces vamos a hacer algo mucho más grave para que usted lo comunique bueno pues a lo vamos a esperar no te preocupes no te preocupes como lo dije públicamente responsabilito a ustedes y a ti tú como mujer porque estás en lugar de él lo responsabilito si algo me llega a pasar a mí o a mi compañera o a mi compañero que también está en la huelga de hambre no porque yo no voy a estar comiendo voy a estar en huelga de hambre estamos en huelga de hambre bueno pues así cumple así cumple y díceselo al señor muchísimas gracias muchísimas gracias muy bien empleados públicos sin credenciales presentación con vida y gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video